Hola a todos, un saludo a los amigos del canal, con ustedes una vez más, estamos aquí en Mazanillo Cuba, los culés del pueblo, estaremos haciendo comentarios acerca de la situación actual del Barça, las ideas de Setién, los aires frescos que trae, una posible vuelta de Coutinho, si de Kimbush puede jugar en primer equipo, y estaremos comentando de la ilusión que ahora mismo tiene todo el barcelonismo con este nuevo entrenador, y bueno, hay que empezar diciendo que es un entrenador que le gusta trabajar mucho con la cantera, y prueba de ello, hoy asistió al partido que enfrentó el Barça B con el Badalona, un partido que ganó por la mínima 2-1, y que bueno, si él pienso que llegó a asistir a este partido, es porque quería ver qué te puede brindar alguno de los chavales que están en el filial, y con la idea de en un futuro subirlo, recordemos que es un técnico que le gusta trabajar mucho con la cantera, y bueno, que posiblemente también suba Riqui Puig, como lo conocemos en castellano, y bueno, una idea, una que muchos culés querían hace el tiempo, que Riqui Puig subiera el primer equipo, y bueno, yo creo que el estado del barcelonismo ahora mismo es de muchísima ilusión por todo lo que trae Cetien, y bueno, otra cosa, hoy se pudieron ver imágenes de los entrenamientos, y parece ser que hay buenas sensaciones, a pesar de haber acortado unas vacaciones que había, y empezaron el entrenamiento ya, se le ven muchas ganas de trabajar, con muchísimas ganas de triunfar, tengo que esperar, sabemos que la adaptación no va a ser fácil, porque que un sistema de juego simplemente lleva varios partidos, varias semanas, incluso diría, incluso puede decir que hasta temporadas, pero bueno, esperemos que no, porque es un gran técnico, porque sabe a lo que juega, porque sabe a lo que quiere jugar, y bueno, Michael, del tema. Sí, mira, nosotros estamos muy ilusionados con la llegada del XS10, trae a él el fresco, a la plantilla, al equipo del vestuario, y se ve muy ilusionado, Kike se ve muy ilusionado, va a ser la mejor plantilla con la que él ha trabajado en su vida entera, como profesional, ya lo decía, que va a entrenar a los mejores jugadores del mundo, y entonces eso a él le hace mucha ilusión, por eso viene con mucha fuerza, con mucha ilusión, al barcelonismo lo que más le ilusiona en estos momentos, por los comentarios y eso dentro del mismo Barcelona, es principalmente de que él quiera trabajar con la cantera, porque el barcelonismo, si hay algo, cambia siempre, es la cantera, el desarrollo de los futbolistas que están en el segundo nivel, y que sabe que tenemos futbolistas en el segundo equipo de mucha realidad, de mucha progresión, y entonces eso ilusiona mucho a nuestro anadismo, así que esperamos que sea un buen inicio, por supuesto que no vamos a ver, no vamos a notar el cambio de ahora para ahorita, ni en el primer partido, a lo mejor en el primer partido podemos ver destello, de lo que quiere hacer realmente Kike, y sobre todo ya él lo prometió, que si hay algo que él podía prometer, es que iban a haber un buen fútbol dentro del equipo. Ha habido unos comentarios, he tenido la oportunidad de leer en grupos de WhatsApp, que el problema del Barcelona no era Valverde, es decir, que no era Valverde, que el cáncer, así pude ver, no era ese y que con el tiempo nos íbamos a dar cuenta, yo pienso, yo difiero de tu opinión, a ver, tampoco digo que el problema del Barcelona era Valverde, lo que pasa que hemos llegado, creo, a un estado donde, no quiero utilizar la palabra autoconfresencia, donde estábamos cómodos, y creíamos que dominábamos el partido, teniendo la posesión. El problema de este equipo, que arma el Ministerio Valverde, es que se quedó anquilosado, a mi entender, hubo un fase de juego que fueron muy brillantes con Valverde, yo recuerdo partidos que se jugaron que fueron muy brillantes con Valverde, y hubo otros que no tanto, y hubo otros que no, ¿entienden? ¿Qué se le está pidiendo al Barcelona este, a este Barcelona actual, con la plantilla que tiene con Messi el mejor jugador de la historia? Regularidad. Y es lo que dejamos de defender con Valverde, regularidad, éramos muy irregulares, éramos como el Dr. Jakey y Mr. High, en el Camp Nou, acabábamos con los equipos, pero incluso hubo partidos en el Camp Nou que se nos atracantaron, recordar el Villareal, cuando nos visitó, que le ganamos 3-2, sufriendo, pidiendo la hora, 3-2, 2-1, 2-1. Entonces, y afuera pues, dejaban mucho que desear, y entonces no podemos permitirnos eso, muy aparte que a mi entender, yo a Valverde como persona, lo máximo, un caballero, un señor, un profesional, como la Copa de un Prino, pero a nivel futbolístico, ¿qué es lo que nos interesa? Sí pienso que cometió errores, sí pienso que, que con el problema de los cambios, ya lo dije otras veces, que demoraban mucho los cambios, que a veces no los hacía, que el equipo, que tuvo problemas con jugadores, en un momento determinado, con Rakiti, que fue una cosa prácticamente, muy difícil de tragar, imperdonable, con un profesional como Rakiti, Aleñá, tuvo problemas con Aleñá, lo puso en el primer partido, después no lo puso más, a la cantera prácticamente, lo olvidó, habló de Muzaguagué, que iba a jugar, y al final Muzaguagué, no jugó, Ricky Puch, que se podía subir, y no jugó. Yo digo, yo digo, que en la trayectoria de la temporada, hay partidos, que necesitas dar el paso adelante, no sé si me entiendo, hay partidos que dice, con este hay que ganarlo, hay que ganarlo, como sea, como sea, hay algunos, a ver, en el transcurso de la temporada, hay partidos que hay que ganarlo como sea, y hay partidos que hay que ganarlo jugando bien, y creo que esto, no falló, porque al fallar la regularidad, ya, ya entonces, un ejemplo, el partido con Atlético Madrid, había que ganarlo, sí o sí, y se ganó, y se ganó jugando bien, sí, sí, pero me refiero a la Supercoma, porque, tienes que ganarlo, no, yo me refería a la Liga, no, ese se ganó, el de Liga, pero al final, si vamos un poquito más atrás, con el partido contra el Liga, que estaba, creo que era, tercero por la cola, y estaba en descenso, y realmente pasamos muchísimo trabajo, ganamos dos a uno, pero que vamos con el español, que es el último, y nos ha empatado, y así, esas cosas, no podemos persistir eso, pero hay partidos, es lo que me refiero, hay partidos que ganan sí o sí, sabemos que el Barça se va a tragar ante el partido después de las vacaciones, ese tienes que ganarlo, tienes que ganarlo, aunque no juegues tu mejor fútbol, pero, la regularidad, que fue lo que le faltó, yo digo, siempre dije, que era que su mensaje no estaba llegando, o no estaba llegando, o se malinterpretó, en cierta forma, y bueno, ya cuando estamos en este punto, se hacía necesario el cambio de entrenador, no sabemos si era Setién, si era Xavi, o era Koeman, o era otro que venía, no creo que Pochettino, pero bueno, pero yo creo que ya en este momento, en este momento, en el punto del que estamos, ya teniendo a Setién de entrenador, y ya empezando a trabajar, y ver que quiere trabajar con la cantera, porque esto no pienso que sea un bluffing, de ir al partido, a ver el partido, para que digan que sí, que sí va a trabajar con la cantera, fue el partido, y hay chavales en el Barça B, como Iloquiave, como AQM, como Avel Ruiz, con mucho potencial, tampoco creo que vayan a subir a todos, pero bueno, hay alguno que otro que sí, y esa para mí es la principal ilusión, en estos momentos, de quién se tiene. Y a Riqui le queda, le queda corta ya, Riqui la segunda vez, le queda muy corta, ya Riqui tiene que subir, Michael, subimos ya, yo creo que sí. Sí, sí, mira, una de las cuestiones que tiene que lograr Kiki, ahora, él ya lo dijo en la conferencia de prensa, y esto es una cuestión importante, porque si logramos, logramos, que los jugadores recuperen la intensidad, que generalmente, tienen los futbolistas del Barcelona, podemos lograr, y sentir la sensación de dominar los partidos, hasta que no dominemos los partidos, no vamos a tener la regularidad, porque, ¿qué estaba sucediendo? Estábamos ganando los partidos, pero al final, pasando trabajo, con la soga al cuello, y entonces, no estábamos realmente dominando los partidos, ganábamos por una individualidad, ganábamos por una individualidad, Messi, Ter Stegen, y eso, pero realmente, no dominamos a nosotros los partidos, a veces ganábamos un partido, dos a cero, y yo digo, bueno, lo creímos, y realmente fue ahí, sufriendo, sufriendo, hasta el final, siempre veíamos el peligro, ¿entiendes? uno de los principales sintomas, esa gema estaba llegando, esa otra cosa, todo esto pasa por el tono físico, se está en el físico, por supuesto, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, porque en algún momento, aunque tengas el balón, porque en el mismo caso de Busquets, tienes el balón controlado, vas a dar salida, sabemos la sangre fría que tienes, y te han quitado el balón, y te han metido una contra, y si no te has salvado, te la estén, te la empujan para dentro, entonces, yo pienso que, bueno, ya, no, y entonces, que hay otra cosa, si no tienes la intensidad, cuando tú pierdes el balón, no te dan la fuerza para ir, y recuperar ese balón, no hay recuperación, pues salto, porque no hay intensidad, porque ya, es un esfuerzo, y entonces tienes el miedo, el temor, de que si vas a salir a correr, te vas a desgastar, y al final, cuando venga el final de los partidos, no llega, y es lo que nos estaba sucediendo, lo que nos ha estado sucediendo, en los últimos partidos, que como nos falta intensidad, nos falta tono físico, no lo tenemos, entonces perdemos el balón, y que hacemos, ya nos quedamos ahí, y ya nos quedamos parados, por eso, hay otra, hay unas declaraciones de él, que esperaba la vuelta de Coutinho, ¿Coutinho cuando se incorpora? ¿Te acuerdas que viene? No va a declarar, ¿te acuerdas? Sí, de un año, porque la emoción de compra, si el Bayern no se queda con él, si él no quiere quedarse con él, parece ser que, que Quique quisiera jugar, o trabajar con Coutinho. Sí, pero yo he oído declaraciones de Coutinho, que dice que la mejor decisión, que tuvo en su vida, fue ese para el Bayern de Juni, o sea, que yo no sé, que va a parar eso, porque tampoco vamos a, vamos a tener, en nuestra fila, un jugador que no quiera jugar, como el Barcelona. Sí, bueno, pero eso también pasa, por lo que el técnico le diga, ven que quiero jugar contigo, ven, que necesito mi equipo, como pasó todo ese tiempo, con Guardiola y Xavi, ven, yo no me imagino, cómo se sentí, y no sé, qué mensaje le dará, Quique, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, en ese momento. Pero sí, sí digo, para mí entender, hay otros que tienen otra opinión, respecto al jugador Coutinho, para mí a Coutinho, se le dio todas las posibilidades, todas las posibilidades, todas las oportunidades, de jugar, donde quiera, qué pasa, que el sistema del Barça, no se ha, o él no se ha comprado, el sistema del Barça, por lo menos el de Valverde, no sabemos, porque publiqué en la historia mía, de Facebook, los posibles alineaciones de Quique, creo que el 3-5-2, supuestamente no, para jugar en casa, hay un 4-2-3-1, y a lo mejor, Coutinho jugando, en una de estas, Coutinho, pudiera desempeñar, o pudiéramos ver, el Coutinho de Brasil, que pienso, que pienso, que el Coutinho de Brasil, está bien cubierto en las espaldas, y entonces el Barça, quedaba muy expuesto, por lo menos lo que era, el tema de Valverde, ahora quizás, incorporándose, no sé, la temporada que viene, veamos un mejor Coutinho, recordemos que tuvo, una muy buena mitad de temporada, cuando se incorpora, pero no podía jugar Champions, es que el problema, es que hay que esperar, que quiere ese tío, sí, exacto, hay que esperar, ese es el problema, de momento, parece que quiere a Coutinho, vamos a ver qué pasa, porque no, no, yo me refiero, a sistema de juego, qué quiere ese tío, cómo va a jugar ese tío, y aparte, eso tiene que colegiarlo también, con los futbolistas, claro, primero, primero tenemos que ver, qué es lo que quiere ese tío, que generalmente, piensa jugar, hasta que no lo veamos, no, por lo que simplemente, si Coutinho, puede volver, y cable, en el equipo de juego, no, no, no sabemos, no, otra cosa, para tocarlo por encima, ya se oficializó, la sesión de Dodivo al Chalque, bueno, para cerrar el tema, ya, pienso, que con la subida del equipo, debería taparse, el cuerpo de aliñán, porque hay que recordar, que el centro de campo, está cojo, hay cinco, tiene que haber seis, tiene que haber seis, ahora mismo hay cuatro, porque, lo debe estar en entrar, y el tema, lo robarán sustantemente, lo completó, las tres sesiones de la misma, perfecto entonces, y tres de la misma, el tema, del nueve, bueno, yo no veo nada claro todavía, eso hay que esperar, Setién dijo, en la conferencia de prensa, que el primero tenía que ver, con que contaba, que era lo que tenía, en la plantilla, quería ver, a los futbolistas que tenía, en la plantilla, y entonces después, determinará, que no dependencia, si ve, de momento, de momento, que se le va a dar, esa responsabilidad, a un chaval, que sabemos, toda la calidad que tiene, pero vas a ser, el delantero titular, del Barça, delantero centro, bueno, no espero que tampoco, bueno, hasta aquí todo, espero que te haya gustado el video, como siempre digo, si te ha gustado el video, déjanos un buen like por ahí, suscríbete, si eres nuevo, y como siempre decimos, visca el Barça siempre, nos vemos en un próximo video, chao. Chau.